...el vocero del Fondo Monetario, Jerry Rice, le preguntan a los periodistas, habitualmente aparece en público, entonces le preguntan a los periodistas y él manifestó el apoyo total del Fondo a la Argentina, también le preguntaron, más específicamente, por esta posibilidad de ampliar el préstamo, que no sea de 50 millones, dijo, ahí no quiso confirmar nada, dijo, estamos en plena negociación... No lo descartó. ...con la Argentina, no lo descartó, tampoco lo afirmó, dice, no pudo dar detalles de nada de lo que se esté negociando. Esas dos palabras. Que te amplíen más de 50 mil también es relativo, no sé si es una buena o una mala noticia. ¿Y esas dos palabras, apoyo total? Sí, eso sí lo dijo hoy en la conferencia de prensa. Lo otro, si es bueno o malo, porque, te hago la siguiente pregunta, Argentina decía que tenía fondos suficientes para 2018-2019, los analistas decían que no y que por eso desconfían de Argentina, el hecho de que quizás el fondo aporte más es dudoso, no está confirmado, puede ser una buena noticia en el momento que se confirma, pero mientras tanto te puede producir algún temblor. Entonces, por ahora lo que está diciendo Jerry Rice y Rice y se cuidan el resto es, no damos ninguna información, sí, el apoyo total del fondo de la Argentina. ¿Cómo están reaccionando los mercados hoy? Ahora el dólar estaba bajando en la Argentina, después también hay que tener en cuenta que las monedas de los países emergentes tienen una oscilación, algunas están subiendo y otras están bajando, no van parejas hoy. No es que todas se están derrumbando, todas subiendo. Y el peso argentino ahora se estaba apreciando un poco.